JASP Sergio Ojeda en batería, Luis Velásquez en guitarra, Álvaro González en bajo y Víctor Díaz en piano forman la banda Ensamble Punta Arenas, que recientemente celebró el Día Internacional del Jazz en el casino de la Universidad de Magallanes. Quienes siguen esta conmemoración lo hacen porque creen que el jazz es una forma de expresión en libertad, que simboliza la unidad y la paz, promueve la improvisación y estimula el diálogo intercultural. La música sirve para educar, así que qué mejor que escucharla en una casa de estudios, con discos como Kind of Blue de Miles Davis, declarado Tesoro Nacional por Estados Unidos en 2009.